Cultura Olímpica Estéreo Dile al vecino y a tu hermano Pórtate bacano En este evento cultural Te invitamos mi pana A gozar el carnaval Con cultura ciudadana Es un bonito detalle No arrojar basura en la calle Al respeto se le suma Pa' que no se sientan mal No tiren agua ni espuma A los artistas del carnaval Goza la fiesta con elegancia Con respeto y tolerancia Mamá gallo amorisqueta Disfrázate de lo que sea Pero no dañe la fiesta Ni con riñas ni con peleas Este consejo te hago No te dejes dominar del trago Si en carnaval vas a parrandear Oye este consejo mi hermano No vayas a manejar Donde estés pórtate bacano Gasolina y aguardiente Provocan más accidentes No arrojes basura en el piso En la caneca es más segura Todos tenemos un compromiso Con Barranquilla y la cultura Para vivir sanamente Cuidemos el medio ambiente El respeto y el amor A Barranquilla en Galana Nosotros somos embajadores De la cultura ciudadana Para no dañar el tráfico Se los digo en mis pregones Respeta las señales de tránsito Y la vía de los peatones A todo el que tenga un solayo Aquí le mamamos gallo Con esta brisa barranquillera Unos billetes de a cien Quieren meterse en la cartera De las personas que se portan bien La garrapata de un perro flaco Salió corriendo mi hermano Anda buscando el sobaco De los que no se portan bacano A todo el que tenga un solayo Aquí le mamamos gallo Al alto y al enano Pórtate bacano A colombianos y venezolanos Pórtate bacano Al caído dale la mano Pórtate bacano Dijo el papa en el vaticano Dijo el papa en el vaticano Pórtate bacano Oh, Amén.